Hola, mi nombre es Nándola Alejandra Ortiz, tengo 10 años y quiero participar en Novos Kids. Hoy les voy a interpretar el bambuco, Canción del Viento, del maestro Gustavo Adolfo Reynil. Salimos a ver el viento, pero el viento no se ve, lo rodamos con los brazos, pero el viento se nos fue. Salimos a ver el viento, pero el viento no se ve, lo rodamos con los brazos, pero el viento se nos fue. Más cerca de oro, granos de café, alas en los ojos, alas en los pies. Más cerca de oro, granos de café, alas en los hombros, alas en los pies. Más cerca de oro, granos de café, alas en los pies. Más cerca de oro, granos de café, alas en los ojos, alas en los pies. Más cerca de oro, granos de café, alas en los hombros, alas en los pies. Gracias.